La medida fue aplazada para citar a la víctima del proceso que no estaba citada, entonces a fin de que pueda estar presente en la próxima audiencia, fue aplazada para el 10 de marzo. ¿De qué se le está acusando? Hay varias imputaciones que se van a discutir el día de la audiencia, luego le damos más información. ¿El Ministerio Público no puede adelantar que va a solicitar? El 10 de marzo, entonces, ¿sabes? ¿Nombre suyo, licenciado? Yerel Iscalcán. ¿Estuvo presente la persona que dice que es Luster Fock, el empresario vegano? Por eso se aplazó, porque no estaba citado. Para citarlo. Para citarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!